Me miro al espejo y me veo al revés, me muero de rabia si te vuelvo a ver Durando de todo lo que nos pasó, intentar olvidar será mucho mejor Me tiro en la cama y no puedo dejar, dejar y dejar y dejar de pensar Perdí tu sonrisa, no entiendo el porqué, la cago si encima me da por beber Tengo cruces en la piel, ya no entiendo, ya no sé porqué Las caricias que se van, las palabras que no están, de rodillas me quedé ¿Qué ha pasado entre tú y yo? ¿Qué ha pasado entre los dos? ¿Qué ha pasado si nada queda y todo vale? Que en la vida soy un artista del hambre Que en la vida soy un artista del hambre Ahora que creo que nadie me ve, ahora que ocupo todo en un papel Buscando la forma de poder salir, cacharros colegas están por venir Canciones quemadas que piden volar, tus manos atadas las hacen llorar Hacia otro rumbo muy lejos de aquí, donde todo artista quiere vivir Me hago cruces en la piel, ya no entiendo, ya no sé porqué Las caricias que se van, las palabras que no están, de rodillas me quedé ¿Qué ha pasado si nada queda y todo vale? Que en la vida soy un artista del hambre Que en la vida soy un artista del hambre ¿Qué pasa tío? Nada tío, chomicho, dime a lo que me estoy muriendo ¿Has visto los gatitos? Que va tío, ahora voy para el sur, hay que ver por ahí ¿Vamos a gastar los charaquitos o qué? Claro tío, para variar, a ver unos cubatillas, a ver a la niña Y a ponernos como monos ¿Qué ha pasado entre tú y yo? ¿Qué ha pasado si aunque siempre quede algo, tus palabras en mi historia son teatro? ¿Qué ha pasado si a mis penos puñaladas y esta noche dormirás en su almohada y tus manos volverán a estar atadas? ¿Qué ha pasado si a mis penos puñaladas y esta noche dormirás en su almohada y tus manos? ¿Qué ha pasado si a mis penos puñaladas y esta noche mazana? Gracias.